Con el permiso de la maestra reactiva, las consideraciones que comenta el diputado Ricalde me parecen muy importantes, siendo este un caso muy peculiar y controvertido, polémico. La persona a la que hace referencia la petición de la formación de esta comisión lo es ya de por sí y el tema, perdón, el tema aún y cuando es una responsabilidad de otro poder del Estado y aún cuando tuviéramos nosotros nuestra propia postura al respecto, que la tenemos, todos la tenemos, la hemos compartido, el que nos pidan como poder representante del pueblo que una persona que a final de cuentas es parte del mismo, acompañe en una calidad de supervisor, en una calidad de vigilante del cumplimiento de la ley y la protección a los derechos humanos de una persona, no tendría por qué en todo caso implicar una responsabilidad política directamente asociada a una postura. Yo creo que es complicado, es un tema polémico, pero sí comparto la postura del compañero Ricardo en el sentido de que se trata de un tema más allá del personaje, de un tema que tiene que ver con la vigilancia y el cumplimiento de la ley en torno a los derechos humanos de la propia persona. Es cuanto.